Te seguimos mostrando la evolución de esta soja que se hizo siembra en verde sobre una vicia. Estamos a 23 de marzo, fíjense el estado del cultivo. Siempre queremos resaltar el año atípico que fue este, que fue un año de muy pocas lluvias. Durante marzo directamente no tuvimos lluvias, con lo cual es un año de seca, digamos. Y así es el comportamiento que tenemos. La verdad que no teníamos muchas ilusiones de que prosperara tan bien esta soja, pero fíjense. Es una soja que se la sembró sobre una vicia en verde, de nuevo, no quiero ser reiterativo, pero es muy importante. Es un año muy de seca y no tuvo ningún tipo de herbicidas para el control de maleces. Fíjense la limpieza que tiene esa. Fíjense lo cargadas que están las plantas estas. Vamos a ver cuánto nos rinde la parcela para saber qué evolución tuvo. Pero es una planta muy bien cargada. Y bueno, lo que siempre rescatamos es la limpieza del lote y cómo se sigue manteniendo esta cobertura. Que bueno, siempre nos va a dar mucha materia orgánica joven y todo para los cultivos que vienen. Es por eso que este año vamos a focalizar todos nuestros esfuerzos en el ensayo de hacer siembras en verde. Vamos a hacer una siembra en verde sobre distintas parcelas de cultivo de servicios. Y ahí va a estar sembrado maíz, sorgo, girasol y soja. Y vamos a ver el comportamiento en la próxima campaña.